Enciende una luz, una luz se enciende en el cielo, no te puedes callar, una gloria pasó a morar con el Señor, enciende una luz en la oscuridad, el caballero de la narración fue exaltado al salón de la fama de las estrellas en el cielo. Fanáticos de los Miami Marlins, la temporada de béisbol de las grandes ligas está de regreso a Radio Mambí. Su legado dejará huellas en nuestros corazones permanentemente. Hasta el Guayno, va y va, el lanzamiento, la tira y ahí va, la liga tremenda, el conceso, 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 lo logró, lo logró. Enciende una luz, una luz, una luz, uno y cinco, uno y cinco. Gracias, Felu, por cada honron, por cada jugada, por cada carrera que anotaste detrás del micrófono. Quiero finalizar dejando constancia de mi agradecimiento a las personas que me concedieron tan preciado galardón Radio Mambí mantendrá tu luz encendida para siempre A pesar de las pocas afeitadas que me quedan Creo sinceramente que son suficientes, me sobran, para transmitir béisbol en Cuba Libre Enciende una luz en la oscuridad Que en paz descanse, hasta pronto, FEDO